Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. En primer lugar, quiero agradecer a Graciela y a todos los compañeros y compañeras de estilo por la invitación. Yo no soy de esta casa, aunque me encantaría trabajar en esta facultad. Si necesitan una policía, ya saben. Y además quiero agradecer a las compañeras, está Ale, que es delegada de FEDU, a Esther Levy, nuestra secretaria de Cultura, porque están acá, son locales y bueno, yo estoy sentada en esta mesa y cualquiera de ellas podría bien estar acá representando el sindicato. Para nosotras es una alegría siempre poder compartir estas iniciativas y acompañarlas cuando surge, y sobre todo cuando, además de que surge la iniciativa de voluntad política, como ya dijeron las compañeras, de llevarla adelante, de poner recursos, personas a trabajar, recursos monetarios. En los sindicatos sabemos que la política necesita recursos para funcionar. Entonces, desde nuestra parte siempre es una alegría sumarnos a este tipo de iniciativas. Y además es una alegría porque si hay algo que nosotras venimos pensando, venimos discutiendo en nuestro sindicato con nuestros compañeros y compañeras, es la necesidad también de pensar a la universidad como un espacio de trabajo y como un espacio de trabajo atravesado por desigualdades, igual que cualquier otro sector de trabajo. Nosotras, lo decimos siempre en los lemas de los padres feministas, de los 8 de marzo, todas somos trabajadoras, las mujeres somos todas trabajadoras porque trabajamos desde que somos niñas hasta que somos viejas, en la casa, con las tareas de cuidado, afuera, cuando salimos a ganarnos el sustento, o sea, es decir, hacemos el trabajo reproductivo, el trabajo productivo. Y contrariamente a lo que se piensa, la salida de las mujeres o la entrada masiva de las mujeres al mercado de trabajo no significó una redistribución de los cuidados en términos de género, sino en términos de clase. Y eso es algo que el feminismo viene discutiendo. Y nosotras me parece que estamos en una posición en cierto sentido privilegiada porque el nuestro es un sector de trabajo que está en mejores condiciones que otros sectores de trabajo. Yo me acordaba que el año pasado me hicieron una entrevista en el medio de la paritaria y la periodista que me estaba entrevistando por el tema del salario, del presupuesto de la universidad, para cerrar la nota, me dice, bueno, vos sos una compañera, ¿cómo es ser mujer en el sindicato? Y yo me la tuve a pensar y dije, bueno, a veces ser mujer en el sindicato es más fácil que ser mujer en la universidad. Porque lo que estaban comentando acá las compañeras, sobre todo Ana Laura, es cierto, las mujeres somos más de la mitad de la planta docente, somos más de la mitad de la planta de investigadoras y sin embargo seguimos ocupando los puestos más bajos, en los escalafones. Solamente hay siete rectoras y dos son rectoras que fueron nombradas porque son rectoras normalizadoras, ni siquiera que fueron votadas por el conjunto de su comunidad. Y en el CONICEP también pasa lo mismo, solamente el 25% de las mujeres son investigadoras superioras. Entonces, estamos como en un momento, me parece que es como un momento que es una oportunidad, pero tenemos que ser inteligentes para avanzarlas y no retroceder, porque por un lado estamos viviendo un contexto de ajuste tremendo, tremendo, y lo que viene para adelante, por más que volvamos a tener un gobierno nacional, popular, democrático y feminista, no va a ser fácil por la pesaderencia que sigamos a tener después de estos cuatro años de matrismo. Entonces, por un lado tenemos una situación que está haciendo que los recursos para las universidades, para el sector científico y tecnológico se reduzcan, que estemos enfrentando una situación que creíamos que en nuestro país ya había pasado, que era la de compañeros y compañeras que se formaron en este país, apostaron a construir una vida personal y una vida de trabajo en este país, y están pensando nuevamente en irse afuera. Y por el otro lado tenemos todo este movimiento, esta movilización que construimos las mujeres en las calles, y que también habría que repensar cuánto de esta efervescencia feminista se lo debemos también a 10 años que produjeron mejoras en las condiciones de vida de las mayorías que nos permitieron complejizar nuestras agendas de discusión política. Desde los sindicatos lo sabemos muy bien, no es lo mismo discutir un punto más o menos de salario en la impuesta a las ganancias que discutir puestos de trabajo. Creo que también para las mujeres del campo nacional y popular en el que me reconozco, creo que también tenemos que pensar esa cuestión un poco más. Pero entonces, me estoy yendo por la rama, pero, digo, tenemos por un lado un contexto muy negativo en términos políticos y económicos, y por el otro lado también un contexto muy positivo en términos de la política que estamos construyendo las mujeres. Las mujeres estamos logrando tener niveles de articulación política, y Graciela lo escribe muy bien, mucho mejor, porque no quiero, me da un poco de cosa hablar al lado de Graciela, que la leemos y aprendemos de ella, de Mónica, de todas las compañeras acá, que hay una forma diferente de hacer política de los feminismos. Creo que eso es algo que se ve en los paros, que se ve en las movilizaciones, y que las mujeres de los sindicatos también estamos aprendiendo. Nosotras vamos a marchar mañana en una columna de unidad sindical, donde podemos centrarnos las mujeres sindicalistas y hacer algo que a nuestros compañeros les cuesta mucho, que es ponernos de acuerdo, y sacar convocatorias conjuntas, y decir, estos son nuestros puntos mínimos de acuerdo y atrás de esto vamos. Y eso lo podemos hacer nosotros porque el feminismo nos enseñó a construir alianzas, y a construir política de forma distinta. Y me parece que es algo que también en las universidades muchas veces sabemos, pensamos, discutimos y reflexionamos en forma teórica o en forma de lo que es nuestro trabajo, que es investigar, escribir, difundir el conocimiento, pero no lo hacemos asumiendonos como trabajadoras o como parte de la universidad. Y creo que este tipo de iniciativas, como este compromiso, lo que hacen es volcar todo ese saber y esas discusiones que un montón de compañeras y compañeros vienen sosteniendo en las universidades, discusiones que son muy, muy fructíferas para pensar cómo cambiar nuestras prácticas cotidianas. Y creo que este momento es un momento riquísimo en ese sentido, que estamos volcando todo ese conocimiento y lo construido en acciones concretas para cambiar el día a día cotidiano de los que habitamos este también espacio de trabajo que es la universidad. Y bueno, quería, para comentar un poco más de la cuestión sindical, volver a esta pregunta que me hacían, si era difícil ser mujer en los sindicatos, para mí a veces es más difícil ser mujer en la universidad, pero no quiere decir que el sindicalismo sea un lecho de rosas. Por suerte igual nosotras somos docentes, no es lo mismo estar en un sindicato docente que no me quiere imaginar lo que dice de estar en la UOM. Pero, sí, es muy complicado. Pero estoy muy contenta también hoy porque, aparte de que estamos acá en filo celebrando esta iniciativa, este compromiso, al cual creo que nadie podría decir que no, ¿quién se animaría a decirnos que no se compromete contra la violencia de género? Claro, después que nos venga a golpear la puerta, nosotras a decir no firmo. Pero ayer en la CTA, FEDU es un sindicato que está adherido a la CTA de los trabajadores, es una primicia lo que les voy a dar, ayer la Mesa Nacional de la CTA aprobó un protocolo de prevención y acción en casos de discriminación, acoso y violencia por razones de género contra mujeres y personas LGBT+, por parte de afiliados de la Central de Trabajadores de la Argentina. Es un protocolo interno contra la violencia adentro de la propia central, las propias organizaciones que pertenecen a la central. Y les digo que ayer estábamos en la Mesa Nacional con las compañeras con las cuales trabajamos en la redacción de este protocolo y de pronto nos empezamos a dar cuenta de lo que estábamos haciendo. La CTA va a ser la primera central de América Latina en consultar con un instrumento de estas características. Y en el mundo, de lo que pudimos recabar, solamente comisiones obreras en España tienen un instrumento similar, algo similar tiene la CUT en Brasil, pero no de la profundidad que tiene este protocolo que nosotras elaboramos con mucha discusión, porque no es fácil pensar cómo resolver situaciones de violencia entre compañeros. Los sindicatos nosotros los pensamos como espacios de compañeros y compañeras, al igual que pensamos la universidad como un espacio de trabajo entre pares. Entonces no es fácil cómo atender a las situaciones de violencia. Y sin embargo, ayer hubo muchos compañeros varones, dirigentes de la central, muy conocidos, que nos dijeron gracias compañeros por el trabajo que se tomaron de armar este protocolo, porque estas situaciones, por más que uno quiera taparse los ojos, taparse los oídos, existen y llegan. Y día a día, las que estamos en las organizaciones sindicales, lo sabemos día tras día, vienen compañeras a golpearnos la puerta o levantan un teléfono y nos dicen me pasa esto, ¿qué hacemos? Entonces, para nosotras es una hoja de ruta que va a ser refrendada, adherida por todas las organizaciones de la central y que después, más adelante, la vamos a volver a refrendar en un congreso nacional. Pero es una hoja de ruta que unifica lo que nosotras, por lo menos las trabajadoras de la CTA, pensamos cómo debe tratarse la violencia al interior de nuestras propias organizaciones. Por ahí, muchos ya teníamos andado de cómo tratar la violencia de género en los espacios de trabajo y las universidades nos sirven de ejemplo a otros sectores de trabajo por todo lo que se ha avanzado en los protocolos. Pero organizaciones políticas y sindicales que cuenten con los instrumentos de este tipo no existen muchas. Así que estamos creando, estamos inventando, eso también es herencia, una muy buena herencia del feminismo, de las feministas que nos precedieron o que nos enseñan el camino, que es la invención y la creación. Estamos tratando con situaciones que antes existían, pero que no se hablaban, no se exponían. Y es todo nuevo para nosotras, cómo abordar estas situaciones. Sobre todo porque nosotras tenemos una concepción de que queremos construir igualdad. Nosotras queremos que los sindicatos, que la universidad sean espacios más igualitarios. No queremos, aunque a veces nos colocamos en ese lugar de ser la policía del chiste, de andar corrigiendo al compañero, basta del chiste de la suegra, sobre todo en el sindicalismo, el chiste que toma como objeto de burla a las mujeres. Entonces, muchas veces nos encontramos en ese lugar de andar con el dedito, señalan de corrigirlo, pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es cambiar las relaciones sociales, cómo nos relacionamos día a día con nuestros compañeros y nuestras compañeras. Y estos instrumentos son instrumentos por la positiva, no son instrumentos punitistas, no son instrumentos solamente para marcar lo que no hay que hacer o sancionar al que hace algo que está mal. Por supuesto que eso tiene que existir, porque muchas veces hay situaciones que requieren una resolución inmediata, y sanciones, pero a lo que apostamos es a construir una cultura igualitaria, es a construir espacios que sean inclusivos, que abracen y que hagan que uno quiera pertenecer a esos espacios. Nosotros queremos que las compañeras y los compañeros quieran militar en un sindicato, queremos que los docentes, las docentes, los investigadores, las estudiantes se sientan cómodos cuando vienen a la facultad, a las universidades, ese creo que es el objetivo de pensar instrumentos que apuntan a mejorar las condiciones y no solamente a marcar esto está mal, esto no hay que hacerlo. Entonces, bueno, creo que ahora solo hay que celebrar y después sí pensar para más adelante, que lo venimos haciendo, pero ahí sí me pongo un poco más mal, creo que tenemos que pensar estrategias más agresivas de intervención para cambiar las relaciones de poder y cómo se construye el poder académico y el poder político, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires. Y, bueno, esa es una tarea que no solamente la tenemos que pensar las mujeres, creo que tarea de un espacio político más amplio, cómo cambiar las condiciones políticas de la universidad, porque nosotros podemos hacer mucho por mejorar las condiciones en que estudiamos, en que trabajamos, pero también hay que cambiar las condiciones en que se gobierna esta universidad. Me parece que ya son muchos años en que hay varios sectores que no se sienten completamente representados por quienes conducen la Universidad de Buenos Aires y parte de eso también va a tener, parte de esa discusión, me parece, también va a tener que estar atravesada por las discusiones feministas y también vamos a tener que pensar que ya es tiempo de que tengamos un cupo para la integración de los órganos de gobierno de la universidad y de las facultades. No puede ser que haya facultades que tengan consejos directivos solamente integrados por una mujer, como era el Consejo Directivo de Económicas hasta hace dos años, no sé si eso cambió ahora realmente, o no puede ser que tengamos cuatro decanas solamente en la UBA o que nunca hayamos tenido una rectora. Y por supuesto que es una discusión árdua y ahí tendremos que hacer uso de nuestras capacidades de construcción y de articulación política del feminismo, porque cuando discutamos eso no va a ser tan fácil porque, bueno, cambia el padrón. Entonces ahí va a haber que ponerse un poquito los guantes, pero no debería decir esto en una mesa contra la violencia. Pero me parece que es tiempo de... Y que estamos en condiciones, tal vez estamos en condiciones nosotras las mujeres de poner esa cuestión en la mesa. ¿Cómo se construye el poder político en la Universidad de Buenos Aires? Así que creo que no tenemos que tenerle miedo a las discusiones, que no lo tenemos y que tenemos que sí tener el coraje y sentirnos apoyadas unas en las otras y en compañeros que también abrazan esta lucha para ir por más y por todo lo que todavía falta. Muchas gracias. 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 Gracias.